Ya no me obviste en la cuna, ya no me obviste en la cuna y guía de mi formación Porque mi canto es la grapa que ajusta en el botalón La cuerda de este joropo que entona mi versación Porque mi estío es más criollo que un patúcar y las topias de un fogón Fábrica de comejen cuando le hablas del terror Mi canto es el suero de pincho goteando del artesón Es el tobo y la banqueta sujeto y totuma y el canto de ordeñador Y se mantiene en la mente del jinete avanzador Y me corre por las venas de la cabeza al talón Como agua del río Arauca, del río Arauca es tiempo de inundación Por eso vivo tranquilo sin tener preocupación Si me voy del llano muero de tristeza y de dolor